American Truck Simulator y hoy nos encontramos con este Freiliner FLD Es un Freiliner que ya me lo habían pedido, un Freiliner ya de la vieja escuela por así decirlo No tan viejo pero ya digamos que ya tiene varias generaciones adelante, ya no es tan nuevo Es un Freiliner que todavía lo vemos circular mucho, es un Freiliner muy bien construido al parecer Porque todavía los encontramos rodando en las carreteras Y muy grande, un camarote bastante grande, muy muy grande el camarote O al menos eso aparenta desde la parte de afuera Lo que es la caseta, la caseta en sí es pequeña, la caseta en sí es un poco pequeña Y lo que se hace grande es hacia la parte trasera donde estalla el camarote Vamos a verlo, a echar un vistazo por dentro Por dentro es un interior muy simple, es un interior que no está tan de alta calidad Porque esta es una versión beta, esta es una versión beta sin embargo es una versión que está bien hecha Para ser una beta realmente está muy bien hecha Porque tenemos algunas revistas, 10.4, Large Car, la televisión, el microondas Es un gran espacio, gran espacio interior y gran espacio para poner cosas en esos compartimentos que tenemos arriba Compartimentos, un pequeño tragaluz, un pequeño quemacocos Y vamos a encenderlo, vamos a encender a ver que tal está nuestro tractocamión Checaron como se abrieron las ventanillas, la ventanilla que tenemos hacia adelante Y también esta ventanilla lateral De este lado el GPS, por acá tenemos el Sony GPS Y los indicadores clásicos, las revoluciones a la izquierda, la velocidad a la derecha Y pues vámonos a verlo por fuera, vamos a escuchar un poquito la máquina Es una Cummins N14 Vamos a necesitar potencia Estamos en el mapa de Estados Unidos, en la frontera entre Nevada y California Vamos hacia Eureka Estamos aquí en Reno y vamos para este destino Vamos a pasar por Redding Y lo estamos haciendo así de esta forma Porque vamos a ver el mapa que ha cambiado Han hecho un rescalado de este mapa Quiere decir que lo han hecho más grande, que han hecho unas mejores estructuras Lo han puesto en su página de internet Los amigos que desarrollan este juego De que han puesto más cosas Cosas que no podían meter antes, ya la han puesto Y pues vamos a tomar ya carretera Vámonos con la carretera Porque el recorrido está un poco largo Son 8 horas con 22 minutos Estamos en Reno y pues vámonos Vaya, vámonos Vámonos, ahora sí Vámonos, vámonos Porque tenemos que llegar Tenemos una caja de 13 velocidades Esa sí no se las había platicado De 13 velocidades Yo creo que es suficiente para mover Este tractocamión Para mover esta carga Pasamos de este lado Nos tenemos que abrir para acá Porque vamos a dar un giro En U Nos vamos a regresar en U Vamos a tener que irnos hasta aquel lado Entonces Vamos a checar ¿Qué tal? ¿Vienen carros o no vienen carros? De este lado no vienen Ok, nos metemos Del otro lado vienen Ahí viene un W900 Con un Dumb Y de este lado siguen sin venir Ok, que así sigan Y vámonos Ya no vienen nadie Ya no vienen nadie Nos pasamos Vamos a hacer la mirada Un poco más para acá Ok Y ahora sí A pegarle amigos Porque va a ser un recorrido Un poco largo Necesitamos meterle de velocidad Porque Hacer el recorrido Vamos a tratar de hacerlo En menos de media hora Va a ser un poco difícil Pero vamos a correr Un poco difícil Por los semáforos Bueno, este está en verde Vamos a pasarlo Vamos a pasarlo Y tenemos que pegar freno aquí No viene nadie ¿A qué lado? No viene ¿No lo alcanzamos a pasar? Claro que sí Nos la pasamos Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos De una vez Nos integramos a la autopista Para agarrar buena velocidad De carga ¿Qué traemos? Traemos maquinaria Traemos 16 toneladas Si no me equivoco Déjenme ver exactamente Cuánto traemos 16 toneladas amigos Traemos 16 toneladas Así es 16 toneladas traemos Que sí es un buen peso Vamos a meternos al otro carril Que pase ese auto Y nos metemos Ok Ahí estamos Vamos a poner acá el mapa Ok Y igual lo podemos quitar Un poquito Ahí está Vámonos hasta la séptima baja Traemos 13 velocidades Ya les había contado eso Y pues a ver Cómo nos va con este recorrido Vamos a checar el mapa Que está rumbo a Eureka Yo conozco muy bien Este trayecto de aquí De Reno Hasta Eureka Lo conozco porque Es un camino que me llama Mucho la atención Y además que está Muy interesante recorrer Porque tiene Gran parte del recorrido Es en doble sentido Entonces Eso me agrada mucho Porque Está un poco más La carretera Para que estés Para que estés A las vivas Para que estés Al pendiente Para que estés Completamente Con todos los sentidos Al 100 Para no chocar Para no llevarte Ninguna sorpresa Para no llevarte Nada, nada De choques Y por eso les digo Que conozco muy bien Esa carretera Miren Ya desarrollamos Todas las velocidades Estamos en el área verde Y vamos a tomar La izquierda No viene a nada Aquí se van a ir Cortando más adelante Los carriles Porque se viene Ya una carretera De un solo sentido De ida Un solo sentido De venida Y vamos a pegar Un poquito de freno Vamos a frenar Vamos a frenar Porque ya se acaba Aquí la carretera Ok, pasamos O vamos a dejarlo Pasar este amigo Pásale pues Pásale compadre Hay mucho tráfico Demasiado tráfico Madre mía Ok, se frenaron Demasiado Demasiado se frenaron Aquí nuestros amigos Pero debemos Nosotros respetar También la velocidad Ahorita si hay Una chance Los rebasamos Los vamos a ir rebasando Poco a poco Ahorita no Porque ya viene Un auto de aquel lado Madres Como se frenan Se frenan demasiado Este va a dar vuelta A la derecha Ok, ya vete Bye Que bueno Ahí está una salida Y avanzando Y avanzando Con esto Avanzando Avanzando Y comentaba Alguien de los Desarrolladores De la empresa Que han metido Cosas nuevas Nuestro cliente Espera Ok, pues Perfecto Que sigue esperando Ya vamos en camino Ya vamos en camino Nos hemos tardado Un poco más Porque Pues ocurrió por ahí Algo que En el video De los accidentes De errores Y accidentes Lo van a ver Ay, ay, ay Aquí está una curva Que está bien peligrosa Antes estaba una curva Pues no sé No es la misma Realmente no es la misma Porque esta es otra curva Pero estaba una curva peligrosa Esta curva es muy peligrosa Si la pasas a más velocidad Te vas a voltear Te vas a volcar Es una curva Que me recuerda un poco A la carretera Hacia Eureka Entonces Han hecho esa nueva curva Es una nueva curva Esa Es una nueva curva Nuevos trazos Nuevas rectas Porque Lo que hicieron Es incrementar la escala O sea Incrementaron más bien El tamaño de El tamaño de los mapas Y es más grande Vaya Miren Esta parte es muy parecida A la que había antes Esta era la curva En la que te volcabas Si esta era la curva La primera curva Que llegabas Después de Reno Y te volcabas Pum En esta llegabas Y te volcabas Ya O si no te volcabas En esta Te volcabas En la siguiente Que era en esta Entonces Esto cambió Antes de esas curvas Te pusieron aquellas Esto ha cambiado Ha cambiado un poco Lo que es el trayecto Lo cual es bueno Porque va a estar un poco más Entretenido Va a estar un poco más interesante El trayecto de Reno Hacia Reading Es un trayecto Que a mí me ha gustado Porque había una zona Boscosa A ver si más adelante Ya la encontramos Yo creo que si la debemos De encontrar más adelante La zona vulcosa Boscosa Más bien vulcosa Boscosa De bosque Bosque Árboles Árboles Freno 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 Se escucha bien El freno de motor Me agrada Me agrada El freno de motor 89 kilómetros por hora Es la velocidad Que está permitida Vamos a pegar un poco De freno Porque aquí estos amigos Se van a frenar En la curva Seguramente No hombre Se frenaron demasiado Vean Vean Venga 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 Sube Sube Tiene potencia Pero aquí estamos De subida Y se siente Pesadito Venga Vamos Vamos Traemos como 400 y cacho Caballos de fuerza Con 430 Algo así Por lo menos Estamos arriba de 400 Con la máquina Cummins N14 Miren Ya va rebasando Este amigo Que no es El trazo de la carretera Yo pensé que iba rebasando Ya dije Que onda Esta parte ya Empieza lo boscoso Que les digo Cuando vas a llegar A Reading Empieza una parte Boscosa Esto es bueno Y ahí vamos Metiéndole Un poco de freno Al motor Bueno Las curvas Están bien No están Tan Tan pesadas Esta curva Es peligrosa Esta curva También me acuerdo De ella Una curva Muy muy pesada Hacia la Hacia este lado Vamos a rebasarnos Vamos 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 Si pasamos Pasamos No 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 Tranquilos No vamos Vamos a cometer Una locura Y además Ya se me despegó Ya Ahora si que lo rebaso Pero con que Vamos ahora si A ver si en esta pequeña recta Lo podemos rebasar No hombre Una cosa es alcanzar Y otra rebasar Primero lo tengo que alcanzar Vean No lo alcanzo No lo alcanzo No ya olvídate Tranquilo Ah Jale Que bonito Se escucha Ese freno De motor Por fuera Se escucha También un poco Más intenso Venga Venga Tenemos que rebasar Estos amigos Lo bueno es que Si van corriendo También ellos Un poco Y nos la aventamos Yo pienso que no viene nadie Nos la aventamos Que dicen Vámonos Si no viene nadie Vamos a aventarnos Y vamos a ir viendo Dejen Pego frenos Si veo que viene algo Me clavo y freno Pero a tope Y si no viene nadie Nos la aventamos De una vez No 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 Tranquilo Vean Esto no me gusta Como se frena Vean Vean Como se frena Para que se frena Es lo que no entiendo De estos amigos Vean Y aquí lo voy a traer Al desgraciado Vean Bueno ya le voy a aventar El troque Ahí está Ya Se te frenan Cuando los estás pasando Entonces si te sale Uno de frente Y si le aceleras También le aceleran O sea es algo Que de repente No entiendo Voy a tener que aprender Esa parte de la psicología De estos cuates De la programación Porque a veces Te quieres clavar atrás Y dices Ya no puedo Ya no puedo Ya no voy a rebasar Y te tienes que meter atrás Pero estos cuates Se te frenan Entonces no te puedes Meter atrás Eso es un poco Ahí medio Desconcertante Mejor estaría Que estos cuates Simple y sencillamente Siguieran su velocidad Normal Así tranquilitos Sin hacer nada Sin hacer nada Estas curvas me agradan Porque son curvas Que puedes tomar A una buena velocidad Y no te pasa nada Son curvas un poco Así de sorpresa Porque te tapa La vegetación Te tapa los Los árboles Para ver más adelante Pero está buena Está muy bien Y ya estamos llegando A lo que es A ver Vamos a llegar Aquí llegábamos A unas torres Ya llegamos a las torres Ok Estamos llegando A las torres Y tal parece ser Que Tal parece ser Que los vamos a rebasar Estos amigos Vámonos con este primero Vámonos con el segundo De una vez De una vez De una vez Que no salga nada Que no salga nada Venga 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 No salió nada Que bueno Ya lo hicimos Como de que no No viene nada Ok Ya pasamos Y ya pasamos Como de que no Y aquí vienen Unas pequeñas Curvas Curvas que son De alta velocidad O sea Estas las puedes pasar A toda velocidad No hay problema Encontramos esa parte De las torres Pero todavía no vemos La intersección Que hay para llegar Hacia Redding Todavía Nos hace falta Más tiempo Para llegar a Redding Todavía estamos Un poco alejados Pero Es la parte De que ya lo hicieron Más grande El mapa Está bien Le han metido tramos Digamos que hay tramos Completamente nuevos Pero también hay tramos Que déjenme pegar Un poco de freno al motor Vengo un poco alegre Y en esa curva Se me tambaleó mucho El trailer Me dio un poquito De miedo Porque la verdad Si Se movió muy feo Pero Tiene buena estabilidad Vaya Es que no estamos Manejando carros De carreras O sea También hay que Comprender eso Tengo un carro Viejito 104 kilómetros Por hora A 8 baja Vamos a descansar La máquina Y vamos a pegarle Freno Porque Cita de la madre Ay 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 Tranquilos Tranquilos Aquí no pasó nada Si 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 Es que Este amigo Se volteó En cámara lenta Este amigo Se volteó En cámara lenta Entonces vamos a Vamos a tener Más cuidado Con eso Vamos a tener Más cuidado Porque Ya casi Nos volcamos Ahí Venga 5 baja Wow Que susto Me lleve No nos Volcamos No pasamos A un A algo Más grave Pero Nos chocamos No sabemos Cuanto estamos Afectados Del troque Ahorita voy a Checar eso Vamos a ver Cuanto andamos En el troque Se daño 1% Hasta eso Nos salió Barato Nos salió Muy barato Ese golpe Demasiado barato 1% No es nada No es nada Lo que pasa es que Nada más nos recargamos Y ya eso Como que Miren ahí estaba Un venadito Será territorio John Deere Hay si no Es territorio John Deere Amigos Ese Wow Que susto Me lleve Para que vean Que esas curvas A pesar de que No están tan Intensas Te pueden ir Llevando poco a poco La carga Te la van ladeando Te la van ladeando Y te vas Te vas Te vas Eso nos deja En claro Que no te debes De confiar En ningún mapa Todos los mapas Tienen curvas Que son peligrosas Y eso que todavía No entramos A la zona Que realmente Está más peligrosa Que es la zona Que está De Redding Para Eureka De Redding Para Eureka Es la zona Que está más peligrosa Esa es la zona Que realmente Requiere un poco Más de atención Porque ahorita Estamos pasando Una zona tranquila Una zona Que fácilmente La podemos pasar A buena velocidad Y vean Seguimos Vamos a bajarla Ya no vamos a ir A más de 110 Km por hora Esas curvas Ya me Ya me friquearon Vaya Venga Y ahora si Estamos viendo Otra vez Las torres Porque siempre Cuando llegábamos A esta parte Del mapa Y veíamos Las torres Quería decir Que ya Vean 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 Está el libramiento Nos vamos a ir Por la parte De afuera Redding Está a la izquierda Tal parece ser Que no vamos a entrar A Redding Esto es nuevo Esto es nuevo Porque allá Salíamos Y nos tenemos Que ir hacia la izquierda Y nos íbamos Para Redding Tal parece ser Que ya pasamos Redding Estamos sobre La autopista Dos carriles Ida Dos carriles De venida Es una autopista Muy amplia Pero nosotros Nos tenemos que ir Para el otro carril Que andamos haciendo Acá Vámonos para allá Ok Continuamos Derecho Oigan Tal parece ser Que ya tenemos Libramiento Ya no es necesario Pasar a Redding Esto es bueno Esto es bueno Y me agrada 106 kilómetros Por hora Y ya no sube Vamos a cambiarle A la 8 alta Ahí está 8 alta Máquina descansando Ahí está Nuestra máquina Descansando Ah Esta la configure Para que supuestamente Sea la Vamos a pegar Freno Un poquito Solamente Para pasarla Como a Que será Pues como andan 100 kilómetros Por hora 100 kilómetros Por hora Es una buena Velocidad Para evitarnos Sorpresas Y aquí ya pasamos Redding Amigos Hemos pasado Redding Más adelante Se vuelve acá Solamente De un solo sentido Y aquí estamos Ya a la salida De Redding Esto es completamente Nuevo Ese libramiento Es nuevo Este libramiento Es completamente Nuevo Muy nuevo Esta parte Ya que estamos Yéndonos Hacia la parte De Eureka Estas curvas Si las reconozco Aquí tenemos Un descanso Hacia la derecha Ok Esta curva Es peligrosa Tenemos que bajar Un poco más La velocidad Esta curva Si es un poco Peligrosa Y Esto si lo reconozco Lo han mantenido A la derecha Y tenemos un puente Ok Tal parece ser Sé que aquí Si han mantenido Algunos aspectos Del trayecto Pero han puesto Nuevos aspectos Vean El puente Este puente Muy Muy largo Muy largo Y después tenemos Acá unas curvas Peligrosas Que tenemos que Frenarnos más Esta salida Creo que es nueva Esta salida Es nueva Esta salida No estaba antes Vamos a encender Las luces Y tenemos Estas curvas Ya que son Peligrosas Son un poco Peligrosas Pero hay que Poner atención Ok Nos hacen falta Dos horas Veinticuatro minutos Para llegar A nuestro destino Es un destino Que ya está Más largo Ya no es Tan corto El trayecto Ayer me estaba Platicando Un amigo Que hizo un trayecto Desde San Diego Hasta Elco Y se tardó Una hora y media Y eso que iba Rápido Iba corriendo Entonces Vaya Así que Está largo El mapa Vaya Está largo Y aquí está Esta es la curva Peligrosa Esta es una curva Muy muy peligrosa Esta es una curva Que si hay que Frenar mucho Una curva Que es hacia La derecha Hacia la izquierda También muy peligrosa Y afortunadamente No viene nadie De aquel lado Hay que abrirse De este lado Para no pegar Con el trailer De aquel lado Y pues vámonos Avanzando Con este trayecto Esto tal parece ser Que está muy parecido Esto es muy parecido No he encontrado Cosas nuevas Aquí de Bueno Está muy parecido Pero acá viene Ya lo diferente Creo Lo diferente Es de que ya no Entramos a Redding Hay un libramiento Que te Aleja completamente De la ciudad De Redding Eso es bueno Es bueno Para no pasar a Redding Ya si quieres irte Directo hasta Eureka Te vas directo Hasta Eureka Y sin pasar Redding Y esta parte Esta parte la cambiaron Si esta parte la cambiaron Esto era una parte Que cortabas En una curva Para meterte hasta acá Y esta parte Ya es completamente nueva Vamos a rebasarlos Aquí No viene nadie Vamos a rebasar Vamos a rebasar Alcánzanos Alcánzanos No aquí ya no Tranquilos Y eso que van a 68 Km por hora Van como a 70 Ellos Como a 70 Más o menos Pero tal parecer Que de repente Si le incrementan Velocidad Y se nos hizo de noche Amigos Ya nos agarró La noche Completamente Ay 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 Me equivoqué Nadie vio nada Aquí no pasó nada ¿Verdad? Aquí no pasó nada Amigos No eso en la vida real Simplemente no entra A velocidad ¿O sí? No no entra No creo Esta es una parte Se parece a la anterior Pero no Esta es nueva Si este trayecto Ya es nuevo Este trayecto Ya no No lo recuerdo Vean Vean 80 km por hora Y chequen Ya casi Se levantó Un poquito El trailer Es la inestabilidad Que tiene Entonces también Para que vean Como Pues vengo corriendo Lo que se puede Tampoco Le estoy metiendo Mucho Porque estoy en el límite Aquí ya se frenaron Estos amigos Vamos a frenar Muchositos también Un poco Bueno aquí ya No nos volteamos Vamos a 60 km por hora Si me volto a 60 km por hora Estos trayectos son nuevos Estos sistemas de curvas Son completamente nuevos Venga Y que viene Para acá Que viene Que viene Vamos a encontrar Una granja Hacia la derecha Que era cuando ya Llegábamos a Eureka Pero ahorita Todavía nos hace falta Como una hora Para llegar a esa zona Vamos a ver Si llegamos Primero Miren Más curvas Ahora si nos vamos A ir atrás De estos colegas Del colega de adelante Y del auto También ahí Porque Pues está fea la carretera No podemos rebasar así Nada más Estos ya son trayectos Completamente nuevos Estas curvas Estos caminos Ya no los conozco No los reconozco Ya Aquí ya hubiésemos Llegado fácilmente Y ahora Esta curva Déjame ver A ver si me acuerdo De este trayecto Esta curva Si esta curva Si si estaba antes Salías Doble curva Si Perde Se frenan demasiado Demasiado Se están frenando Estos amigos Vean Tanto se frenaron Que ya me fui hasta abajo Hasta las 5 Alta Vamos a llegar Y de aquí para arriba Vámonos Vean Ya me sentaron a mi Y estos cuates Ya van bien tranquilos Venga Venga Aquí está la granja Esta granja Siempre era la señal De que ya estabas Por llegar a Eureka Aquí está la granja A la derecha Aquí cambiaron un poco Hay construcciones A la izquierda Cambiaron un poco Aquí en esta parte Y ahí está la granja A la derecha Ahí te vas para aquel lado Y ya Llegas a esa tremenda granja Y nosotros vamos a rebasar Estos amigos Aquí aprovechando Que no viene nada Wow Me estoy arriesgando Un poco de más Aquí No viene nada No viene nada No, no viene nada La vieja táctica No No viene Vámonos Y vamos a dar vuelta Nosotros Hasta que lado ¿Verdad? Hasta allá Vamos a dar vuelta Ok, ok Aquí se mantiene La misma estación De diésel Bien Se mantiene La estación De diésel Aquí Y nosotros Vamos a entrar Hasta la autopista De este lado Entramos hacia la izquierda Ay amigo Te metiste muy pelo Ok Pasamos Pasamos Y estamos a media hora De llegar a nuestro destino Wow Media hora Todavía estamos Lejos En serio Pasamos O no No, traemos un auto aquí Ah, ya se frenó Ok, pasamos Se frenó Se frenó Pues ya pasamos nosotros Y nosotros Estamos llegando A Eureka Desde la autopista Esta parte Ya estaba Ya Ya estaba La autopista Entonces Esto no es nuevo Y más adelante Nosotros Nos vamos a desviar Hacia la derecha Vamos a pegar freno Se están deteniendo demasiado Demasiado se han detenido Vuelta a la derecha Nosotros Y vamos a llegar Completamente de noche Salimos de día Y ya llegamos de noche ¿Es semáforo? Si, verdad Digo para prevenirme En la frenada Porque estos cuates Si se frenan Muy sabroso Lo vamos a dejar Que se vaya un poco más Y si Es semáforo Vamos a detenernos Esto es Eureka Un pueblo Que ya lo crecieron Tal parece ser Que ya lo hicieron Un poco más grande Un poco más grande Y vamos a verlo Por fuera Aquí tenemos El Freyliner FLD Ya llegando Casi a nuestro destino Verde Vámonos Vamos a despegarlo En low Wow Wow Espérate Espérate Si arremanga Sabroso esto Ahí está La autoridad Ah Ya se puso otra vez El rojo No, no, no Inventelos Ya venimos acá Tranquilos Pues vamos Hasta las altas Y ahora ¿Qué viene para acá? Viene una parte Que es como un puente ¿Verdad? Esto es un puente Esto es un puente Yo no recuerdo Ay Tengo mala memoria Pero no recuerdo Haber visto esta parte Sé que sí existe Pero no recuerdo Si haber visto el puente Creo que sí Creo que sí Ya estaba Creo que sí Ya No sé A ver No, sí A ver ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya estaba este puente? Según yo no Según yo no Este puente creo que no estaba A ver qué tal Hemos llegado a nuestro destino Amigos Ahora sí Ya llegamos Cámbiame de luz Cámbiame de luz Está Tres las altas Amigo Cámbiale 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 Ahí está Ya me hizo el cambio de luz Y hemos llegado a nuestro destino Aquí es a donde vamos a A entregar Pero Vamos a meternos Pues vamos a meternos Primeramente Así A ver qué tal Ya ahorita que nos diga A ver hacia dónde quieren que le dejemos la carga Lo más seguro es que nos tengamos que salir Miren Si nos piden entregarla ahí en esta parte Aquí de frente Pues sí la podemos hacer Pero si nos piden hacia el fondo Ya valió gorro A ver Pues podemos entregar ahí Entregar acá O no entregar Vamos a entregar allá Nos vamos a salir de reversa Vamos Ok No hay problema Vamos a entregar allá O nos podemos meter hacia el fondo Y aventarlo para allá ¿No? ¿Qué tan? No, no, no Olvídate No No, no, no Olvídense Vámonos para atrás Vámonos para atrás Y vamos a entrar de reversa Este cabrón Este cabrón Espérate Espérate amigo Espérate Mira Ay cabrón Si chocamos Va a ser mi culpa Espérate 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 Vamos para atrás Para atrás Para atrás Y aquí le vamos a dar la vuelta Aquí nos quedamos a la mitad Para que no se vaya a venir este amigo Ahora si vamos a darle por acá la vuelta Venga, venga, venga Si alcanzamos a dar vuelta Si ya la dimos Ok Ok Y nos vamos a meter Nos vamos a tener que meter al otro carril Para que los autos que vienen de aquel lado No se nos vayan a meter a ese carril Que los de aquel lado no nos van a dejar hacer la maniobra Entonces debemos de empezar desde acá Ahorita lo metemos Claro que si lo metemos Ahí estamos Ya que avancen estos amigos Ok Ahora si vamos para atrás Intermitentes Vamos a tratar de hacerlo rápido No traemos nada atrás No, no, no Ok Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido No traemos nada atrás No, no, no No todavía Venga, venga, venga Ahí vamos, ahí vamos Del otro lado como vamos Del otro lado Si alcanzamos a pasar Claro que sí Ahí estamos Ya Ya pasaste del otro lado Ya pasaste Ahora si Pégalo, pégalo por el otro lado Ya pasó el eje Ya pasó el eje Vámonos, vámonos Ahora hay que pegarlo por acá Poco a poco, poco a poco Venga, 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 venga Ahí está ya Vamos a enderezarlo Vamos a clavarlo ahí Está pegado hacia la pared, ¿verdad? Hacia acá Sí, ok Entonces vamos a ir pegándolo Pégate, pégate, pégate Quiebrate más Quiebrate más Ahora sí lo vamos a tener que quebrar Maquiavélicamente casi todo ahí Venga, 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 venga Quiebrate, quiebrate Ahí, ahí, ahí El espacio ya no me está gustando Venga, venga, venga Venga, venga Tú puedes Claro que sí podemos Como de que no Ahí está Un poquito más Un poquito más Y ya lo tenemos Ya lo tenemos Vámonos para adelante Ya la hicimos Ahí está Para adelante Venga, venga, venga Ahí está Para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Y ya estamos Ahí está Ya lo tenemos Lo tenemos Venga, venga, venga Y ya está Ahí está Ahí está Ahí está Completamente derecho Hasta el fondo Derecho Ahí está Y Ya lo tenemos Ahí está Un poquito sesgado Pero ya Vamos a entregarlo Que venimos desde bien lejos Y pues se ha cambiado mucho el mapa Amigos El mapa es mucho más grande Tiene mayor detalle Eso es bueno Tarde Híjole Ya, ni modo Vámonos Lo entregamos un poco tarde Bueno Aquí a lo mejor no funciona Lo de más tarde Más vale tarde que nunca Pero Bueno, ya lo entregamos Chin, ya se quebraron los patines Vámonos Aquí no pasó nada Pues bueno amigos No pasó nada aquí Esto fue Un recorrido Desde Reno Hasta lo que es Esta tierra Que se llama Eureka Es el extremo Izquierdo Hasta arriba Del mapa De American Truck Simulator Con este Freyliner FLD Adiós Ah, se me pagó Y ya 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 se me pagó